Una cifra importante se registró durante el mes de julio para la Policía Municipal de Tijuana al realizar 86 denecciones de personas que contaban con órdenes de aprehensión y por diversos delitos. El fortalecimiento de operativos preventivos en puntos estratégicos de la ciudad vía terrestre con apoyo de los drones y cámaras de vigilancia del Centro de Control Mando y Monotirio C2 han permitido los citados resultados de las 86 órdenes de aprehensión y complementadas 40 fueron por robos en sus distintas modalidades, 21 por narcomenudeo, 9 por homicidio y 5 por violencia familiar, entre otras más. El secretario de Seguridad Pública Municipal, José Fernando Sánchez González, ha señalado en diversos foros la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier actividad delictiva, ya sea en líneas 911, 089 o en la APP Potón de Emergencias. Informo, para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente.